En este modo de regreso con más noticias, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales presentó los resultados de su encuesta empresarial número 53 que destaca estabilidad en el ámbito económico nacional. Según la 53 encuesta empresarial, la percepción de la situación económica en general disminuyó con respecto al año anterior. Sin embargo, la tendencia para los próximos seis meses es de recuperación. Los empresarios nos indican que ven favorable a la situación económica, hay mayor producción y sin embargo el dinamismo es menor. Esto tiene mucha relación con la expectativa de crecimiento del PIB para este año. La percepción acerca del futuro de la inversión para este periodo es mayor a la observada en 2011, esperando que aumenten las posibilidades de invertir en maquinaria y equipo, que son base del proceso productivo del país. La 53 encuesta empresarial presentada por ASIES destaca la necesidad de impulsar algunas reformas y leyes importantes relacionadas a la transparencia y la calidad del gasto público, con el objetivo de mejorar el desarrollo económico del país y erradicar la corrupción. Es un acompañamiento de otras leyes que permitan que haya transparencia en el gasto público, que se observe a dónde están yendo los fondos y que esto esté fiscalizado, que haya calidad de gasto público y sobre todo que se combata la corrupción, lo cual va a permitir una mejor cultura tributaria, no solo por parte de empresarios sino de contribuyentes, ¿verdad? Se está a la espera de evaluar qué va a pasar en 2013 cuando ya entra en vigencia, completamente con la entrada en vigencia del ISR. Aunque con alguna disminución respecto del estudio anterior, el saldo de opinión del empleo continúa siendo positivo. Los empresarios mantienen la perspectiva que el incremento en el número de trabajadores será mayor que la cancelación de contratos de trabajo. Reporto para 17, inicio 20...